Bueno, paso a saludarlos, desearles un feliz aniversario por estos tres años que se cumplieron del ascenso a primera. Oh, 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 oh. La noche me fui con los pibes y pinto el descontrol. Oh, 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 oh. Me di toda la noche al escadio y sin querer trague de más y me puse de estado. Caí tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Fue el juntepi inicial para que estemos viviendo Todo lo lindo que le está pasando a Atlético en este momento Y seguramente los momentos más lindos que vendrán Toda esta historia o toda esta locura que comenzamos juntos en el 2015 Si me tengo que quedar con un recuerdo de mi pasado En Atlético obviamente es el gol en la bomonera Fue algo muy lindo en lo personal y en lo grupal Así que ese es el recuerdo que voy a llevar conmigo para siempre Un abrazo y que sigan bien